Muy buenas ciudadanos, aquí Dracobu se venía emitiendo para toda la galaxia, hoy séptimo día de aniversario MISC 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 Venga, 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 venga Por favor, por favor, please Olé, perfecto Perfecto Que bonito Venga, vamos a hacer la foto Fotito, fotito Que guay, como me gustan, eh Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Vale, eh Pues vamos a verla Vale, eh Vale, yo creo que Que bonito Que bonito Que bonito Una nave muy bonita porque cuando cerramos el tren de aterrizaje las alas se convierten en horizontal a vertical y es una nave muy bonita, aunque es un poco floja. Ya está, no tienes nada más para enseñarnos. Ah, amigos. Esta sí que la quiero probar yo, que no la he probado. ¿Cuándo sale el juego? El juego sale... terrorista, sale... no se sabe. En principio entre un año y dos años, más o menos. Ahora mismo se puede jugar y se pueden hacer cositas. Menos de las que no me gustarían. Pasa que ya el juego está bien, está muy bien. Pasa que ahora es el momento, si no tienes el juego, esta semana es el momento para jugar gratuitamente. Me parece que es hasta el día 4, si no me equivoco. O hasta el domingo, no estoy seguro. Ahora mismo puedes jugar gratis. Sí, sí que tiene pvp. Tiene pvp tanto de naves como de, bueno, de primera persona. ¿Por qué se puede jugar gratis? Porque estamos en la semana del aniversario del juego. Entonces, cada año, dejan gratuitamente una semana para que la gente pruebe el juego y... Ya se sabe cuánta gente lo descarga, lo pone en la página inicial. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, ihmé! ¡Sí, sí, tío, sí! ¡Ay, mira! ¡La ría actual hay esta! ¡Oh, qué por�� sp! Ay, mira, la ría, ¿ucó, ya está? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! No, no! No, no, no. ¡No, no! Esto es nuevo Creo que esto te responde, ¿no? Esta nave, la Starfarer, es una nave para repartir combustible. Es una nave que ya mismo estará, ahora mismo sí que se puede, sí que se puede optar por ella, se puede jugar, pero no se puede aún utilizar para recargar el combustible a otras naves. Tiene dos torretas en la parte detallera. A ver si encuentro la sala del Capitán, no, por aquí no, vamos a ver, mira, por aquí están las torretas, si no me equivoco más, si no me equivoco, mira, sí, una de las torretas. Una nave que está muy bien, un poquito tosca, no es rápida para nada. Pero una nave que está muy bien, la verdad. Por aquí si no me equivoco. Aquí hay un... Vale, salimos afuera otra vez. Bueno, ya me iré reconociendo porque esta nave la tengo en propiedad. Esta es la zona de carga. Una buena zona de carga, me parece que era doscientos y pico. No está nada mal. Comerciaremos con ella. Lo único que no me gusta de esta nave, que por la parte trasera, en EVA, se te pueden colar fácilmente. Y eso es lo que no me gusta mucho. Lo que pasa es que están trabajando en ello para que si se te cuelan, en tu nave puedas matarlos sin que te penalicen como pirata. Como en Estados Unidos, que cuando alguien entra en tu casa puedes matarlos. ¡Epa! Esto está retocado. Antes no estaba así, ¿eh? ¡Opale! Eso está cambiado. Están tocando cositas. ¡Uh! ¡Hola! ¡Qué guapo! Todos estos detalles, estos no estaban. Esto es nuevo. Vamos a ver que no hay más detalles. Aquí, en el lavabo. Qué chulo, chulo. Muy bien, ¿eh? Me gusta mucho. Es una marca que me gusta muchísimo. Bueno, pues vamos a ir a dar una vuelta con las Razor, ¿no? ¿Se llama? Sí, ¿no? Razor. Vamos a ver. Ya la tengo, ¿no? Vale. A ver si... A ver si... A ver si... A ver si es verdad que corren tanto. Pues bueno. Está bien. Está bien la... La exposición de Miss. Podría haber estado mejor. Podrían haber puesto la Freelancer Max, que la tienen que seguramente echar allá por fuera. Podrían haber puesto la Julce. Pero bueno. No está mal tampoco. Vamos allá. Vale. Tarfares. Qué bonitas. Ahí vamos a pasar buenos momentos en las Tarfares. De hecho, la freelance, Chris Robert, creó un juego a principios del 2000 con ese mismo nombre. Dicen que es la marca favorita de Chris Robert y que le tiene especial cariño. Son rumores. Vamos a probar la Razor, a ver qué tal, un árabe de carreras, no sé por qué siempre me da el hangar 4. Vamos allá. 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 Vale. A ver qué tal, Nanaé. ¿Por dónde me tengo que meter? ¿Por qué tengo que meter por aquí, no? ¡Guau! ¡Qué chulada! ¡Ah, entra directo! ¡Guau! ¡Qué guapa por dentro! ¡Gracias! ¡Por dentro es una pasada! ¡Están abriendo allí! Qué formas, eh Tiene una forma así Qué chula Vale ¿No se cierra? Sí, 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 que salgense Bueno, lo que voy a hacer ahora Probablemente me reviente la nave Pero Hemos venido a jugar Sí, corre Sí que salga una vez rápida Hostia, qué Sí coge velocidad Hostia Qué imágenes bonitas, eh Hemos hecho Sí, sí, hostia Sigue corregando a veces Bueno, chicos Pues lo vamos a dejar por aquí Hasta luego Suscríbete Y dale a like, suscríbete